Lentamente encabezando Daniel Pasarela, ahí está también Filión, Tevez, Buleri, Kempes, Comiso, Villeta, Alfredo Di Stéfano, el técnico. Sigue el número 11. Va llegando Kempes. Sigue Kempes. Hola, Ticochía. Kempes. Vieta. Deferro. Ambos todavía muy limitados en ese aspecto ofensivo. Picando Vieta. Falta. Buscando Tevez. Kempes. Buenas jugadas, ahí va Kempes, super. El adversario y ganarle allí. Kempes, picando Vieta. Va Kempes. Sigue. Buscando a Tevez. Va llegando, atención. Va, va el número 7, puede ser el arquero antes. Una muy, pero muy buena maniobra de Kempes en ataque que le pone la pelota por detrás del defensor. Y posteriormente cuando ya no podía llegar a ese balón. Ahí está, pase a Vieta. Kempes. Negando Tevez solo. Va Kempes. Sigue, buena jugada. Vamos a ver. Buscando al medio. Al remate, Bulleri. Le pegó al arco. ¡Epa! Qué bueno lo de Kempes, señor. Posición de Puntelo. Engancha hacia adentro. Toca perfecto para Bulleri. Y este que cruza el balón sobre el palo izquierdo de Barillo. Gallego. Kempes. Gallego. Zapoliti. Picando Kempes. Atención. Se le va escapando, marcando. Se le va a un scooper. Va llegando Kempes. Atención, 0 a 0. Va Kempes. Ese es Roquia. Toque de Jiménez. Va Kempes. Roquia. Kempes. Buscando a Comiso. Buscando a Kempes. Bulleri. Buscando a Juárez. Arrancando Kempes. Solo te ves. Saca, Rílgaro. Kempes. Picando Vieta, ¿eh? Comiso. Ahí está. Pasarela. Ahora Kempes. Picando Pasarela. Sigue Kempes. Pasarela. Le pedía a Krokov. Último minuto. Va Kempes. Va llegando Tevez. Final de la primera etapa. River 0. Ferro que arregló este 0. Ya volvemos. Le ganó por ahora. Buscando a Kempes. Va Kempes. Bulleri. Sigue. Díaz. Kempes. Atención. Va llegando. Puede ser. Vamos a ver con el peón. El peón. Arquero no. Kempes otra vez. No llegó. Muy bien Kempes. Y bien malicio en la contención. Kempes. No alcanza a Roquia para devolver. Buscando a Bulleri. A Kempes. Bulleri. Buscando Díaz. Ahí va Pasarela. Buscando a Kempes. Kempes. Como falta antes. Al piso Kempes. Cerca hacia Kempes. Va llegando Kempes. Va enganchando. Cerca Díaz. Va Kempes. Vamos a ver. Veo Kempes. Palo. El rebote Gómez. Va llegando Vieta. Sigue Vieta. Buscando a Kempes. Va Kempes. Cabeza su gol. Bien. De River. Kempes. River 1. Ferro que arregló este 0. Mario Alberto. Kempes. El premio para el mejor jugador de River Play. Lo habíamos dicho nosotros. Y posteriormente aprovechando el envío desde la izquierda. Cabezazo. Aquí tras una brillante jugada. El palo le niega la posibilidad. La posición del arquero del ferrocarril oeste. River alcanza el 1 a 0. Y con el 1 a 0 comienza a asegurarse el título. Bulleri. Va encarando Kempes. Solo Vieta. Si lo ve. Va Kempes. No pudo. Va picando Díaz. Va Kempes. Va al centro. Solo Gallego. Gallego. Zaporiti. Picando Kempes. Kempes y Díaz. Va Kempes. Sigue. Va Kempes. Va encarando. Va encarando. Buen perfil. Al piso. Pegando Bulleri. Sigue. Le pegó. Bien otorgada. Muy bien otorgada la ley de ventaja por parte de Nitti. Venía Bulleri de frente a la pelota. Kempes controlado por Réz. Va picando Díaz. Va picando Díaz. También Kempes. Va Kempes. Va Kempes offside. No vale. Bulleri. Kempes. Kempes. Bulleri. Picando Díaz. La gana hoy en verlo. Kempes y Díaz. Ahí lo busca Díaz. Va encarando. Vamos a ver. Voy a verlo. Buscando a Kempes. Picando Díaz. Offside. Comiso. Kempes. Comiso. Comiso. Cerca está Kempes. Sigue Díaz. Sigue Díaz. Buscando a Kempes. Atención. Qué buena llegada. Va llegando Kempes. Vamos a ver. El arco solo. Le pegó Kempes. Rojkia lo quiso sacar con el brazo. Y Kempes empleó también la fuerza física para poder continuar. Lo dice en el camino a Avaricio. Y mete el disparo. Final. 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 River le ganó a Ferro. 1 a 0. River es el ganador del campeonato nacional de fútbol. De 1981. Con esta imagen. Con este festejo. River campeón. Atención. Recestreo. Sigue Díaz. Una. 1 a 0. H Demarena. Chạy.